Pues mira, empezamos junio con unos 80.000 kilos diarios, cada 24 horas. Pero sí es verdad que ahora mismo estamos casi en 90.000, porque hemos ajustado un par de cosas para tener el máximo posible, todo el tiempo, 24 horas. Lo mismo a las 9 de la mañana que a las 5, da igual. Entonces, claro, nosotros intentamos tener siempre productos para poder suministrar a los autónomos que vengan o a un bar que le falte que sea cliente nuestro. Entonces, siempre dejamos algo. Esta situación pasó en 2003. Pasó exactamente lo mismo. Que se nos vino el verano muy temprano y es la situación que tenemos. Y ahí es donde nos dimos nosotros cuenta que los almacenes no valían prácticamente para nada, porque en el momento que se vaciaba un almacén ya no había producción para llenarlo. Y ahí es donde ya empezamos a invertir en producción. Por eso tenemos la producción que tenemos.